Hermoso, hermoso, miren, la verdad que voy a intentar dar vuelta la cámara que se me complica, es mucha tecnología para mí, pero... Se te ve muy bien ahí. Sí, sí, está muy linda la calle, muy, muy fresco, sí, es cierto. Yo por hacer el guapo me saqué la campera. ¿Y te hace frío o no? ¿Está frío? Sí, 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 frío, frío de que se te enfrían los pies, sería. Sí, frío, frío invernal, frío polar. No, no, frío, frío, no, polar no, tampoco, pero... ¿Frío de dos medias? ¿Frío de dos pares de medias? Mira, al nivel que recién un amigo se paró frente a los vendedores, estos que andan por la calle, y le dijo, ¿qué tenés calzoncillo largo? Ah, bueno, frío en serio. Yo soy anti calzoncillo largo, pero bueno, eso es lo que por ahí algunos preguntan y piden. Sí, a mí me parece incómodo ponerte, a ver, yo muchas veces me puse, por ejemplo, un cancán debajo del pantalón, pero es medio incómodo igual. Yo tengo puesto una calza, como me hace frío, prefiero estar incómodo. ¿Qué dejan para el invierno? Yo no puedo decir esas cosas porque, digamos, no soy habitual a ese uso de esas cuestiones. De esas prendas. Claro, sí, pero no, no, por las dudas, así que... A ver, tenemos varias informaciones, la primera de ellas, en primer lugar, y esto nos asignaba la producción también, también están, bueno, hace minutos nada más se conoció una resolución del Gobierno de la Nación que suspende como trámite sine qua non para transferencia de los vehículos la emisión del certificado de transferencia automotor, conocido como Z. Este papel era la obligación del vendedor de asignar, digamos, todos los datos a ese papel que era un documento prácticamente, podemos decir, de valor increíble porque era donde se ponía cuánto valía el auto, quién se lo vendía, bajo qué circunstancias, digamos, más o menos era como reemplazar al famoso boleto de compra-venta, pero bueno, este Z tenía un valor sustancial porque se podía hacer sacándolo por clave fiscal de AFIP o sin la clave fiscal, en todos los casos era de manera gratuita, esto hay que decirlo. Agradecemos a la gente de AFIP, La Rioja, pero no nos pudieron atender porque no están autorizados a hacer entrevistas, tenés que traer el buco dental de tu tátara nieto, de tu subaumado, tiene que estar sepultado en un cementerio municipal y tiene que tener un bicho al aire libre porque si no, no se dan la autorización, tienen que hacer toda una historia, tienen que mandar un pedido a Buenos Aires, que Buenos Aires autorice, tenés que decir cuántas horas, cuántos minutos, cuántos segundos tenés que hacer la nota, quién van a ser los interlocutores, bueno, le dijimos muchas gracias y de todas maneras sí la voy a mencionar porque ha sido muy amable la contadora Pedraza que es la responsable de AFIP, La Rioja, nos comentó estos pormenores de la resolución que se acaba de emitir, debe tener creo que tres horas, no sé si tiene más, y ya está circulando con lo cual, bueno, los agencieros sobre todo que reciben automóviles usados, reciben esto como un gran alivio porque a veces el vendedor del vehículo decía ya vengo, ya vengo, ya te traigo, ya lo hago, ya lo tramito y en definitiva terminaban olvidando, no tramitaban, etcétera, etcétera. Así que bueno, hay que decir que a partir... Y si no, un trabajo para los gestores también, ¿no, Rafa? Claro, exacto, exacto. Bueno, los gestores tienen a partir de hoy un trámite menos, que es la eliminación de este certificado de transferencia automotor conocido en el rubro como el Z, así que ya saben, para no preocuparse en el caso de tener que vender algún vehículo, ya no es requisito. Y además también un dato que nos contaban, es que los vehículos que estaban obligados a realizar este certificado eran los que superaban el valor de los 10 millones de pesos. O sea que los vehículos que valen menos, obviamente los usados, ninguno de ellos tenía que cumplimentarlos y la gran mayoría, yo casi te diría la casi totalidad de los vehículos, hoy están por encima de los 10 millones de pesos, pero charlando, tenían la obligatoriedad de presentar esta documentación para hacer una transferencia. Bueno, ahora ya no está la obligación y esto es lo que se conoció hace minutos nada más. Bueno, importante, Rafa, para que lo tengan en cuenta, que nos ha escuchado. Exacto, exacto, exacto. Punto y aparte. Ayer hablábamos de Uber Motos. Sí. Y uno de los colegas de un medio, creo que me parece que es Economía Geohana, si no me equivoco, marcaba la disminución de la venta de motocicletas desde marzo del año pasado a este marzo. Pero hay una particularidad, y por eso a nosotros nos llamó mucho la atención, es que sabíamos que el mes de febrero y marzo había habido muy buena venta de motocicletas, relacionado sobre todo con la situación económica que se vive en la República Argentina, y muchos, sabiendo que ahora, en la próxima semana, aumenta de nuevo la nafta, nosotros fuimos a uno de los locales que vende justamente este tipo de vehículos, hablamos de la firma Jumac, perdón el chivo, pero había que mencionarla, porque justamente la que nos atendió fue la asesora de ventas, Claudia Romero, ella charló con nosotros y nos comentaba acerca de cómo es el tema de la venta de las motocicletas en la provincia. Escuchemos lo que decía. La verdad es que, bueno, venimos ahí en un nivel intermedio sería, ¿no? No sé si vos me preguntas, comparado con lo que va del año, comparado con años anteriores... Desde comienzos de año para acá, ¿cómo ha sido la evolución o, digamos, la recesión? Bien, bien. En lo que va del año, dentro de todo, no es tan mal, pero ahí, en un nivel intermedio, digamos así. Por ahí no se puede comparar con años anteriores, por la situación en la cual estamos, en la cual vivimos, y la verdad que, bueno, es propio de lo que estamos pasando, ¿no? Pero, bueno, dentro de todo, medianamente podemos decir hay intermedio. ¿Cuál es un promedio de venta aproximado? ¿Tienen cuantificado? Eh, hay un promedio de ventas, hay meses que son mejores, hay, por ejemplo, enero fue tranquilo, años anteriores, por ahí enero, sabe ser un mes bastante bueno, este no fue así, pero, bueno, después febrero mejoró, por decir que el mes pasado fue un mes mejor, hubo ahí una mejora de ventas, este mes viene ahí intermedio, pero, bueno, todavía nos quedan unos días, y uno como vendedor, ¿viste?, trata de siempre ver el positivo y mejorar, pero, bueno, dentro de todo, venimos bien, digamos, en un nivel medio, medio, sí. ¿Cómo elige la gente comprar las motos? Mirá, qué buena pregunta, eh, es muy variado, es muy variado, eh, hay de todo, nosotros somos una empresa que ofrece de todo, desde la línea económica, desde la línea más cara, hay de todo, todos los medios de pago, aparte brindamos todas las formas de pago, desde tarjetas de crédito, obviamente que el que tiene una tarjeta de crédito, lo hace con la tarjeta de crédito, por el tema de la facilidad, de lo que es la mejor opción por ahí para pagar y demás, y si no tiene también el crédito, lo bueno que nosotros, por ejemplo, no te pedimos requisitos específicos, más que DNI, teléfono, eh, eh, 50 y 50, está el que viene, tiene el dinero para entregar, o el que compra el contado y el que aprovecha la financiación, y también lo hace así, es variado, muy variado. ¿Cómo ha sido el comportamiento del precio en los incrementos en este último tiempo? Y ahí sí, es un poco, sí, eso no, eso sí se notó, se notó, se notó, a ver, no vamos a comparar el precio del año pasado a la fecha, porque sí se notaron los incrementos, los precios son por el día, o se van manejando en algunos modelos, este, qué sé yo, cambiantes, depende, depende mucho también de la situación como esté, se maneja el dólar y demás, pero sí, sí hubo incrementos, hubo incrementos desde lo que del año pasado, o lo que da el año a la fecha, ¿no? ¿Cuánto más o menos se incrementa? Y lo que pasa es que, no, un número específico, no te puedo decir, pero sí, sí se nota, que hay unidades que, de lo que va a la fecha, tenés un 80%, más o menos, de incrementos del año pasado a la fecha, ¿no? Por lo que va el año, depende, hay marcas que suben un poquito más, y hay otras marcas que dentro de todo se va ahí estabilizando, y bueno, vamos luchándola. En teoría, venía siendo la relación cuatro motos por un auto, más o menos, ¿se nota, se sigue notando esa proporción o cómo la ves? Yo creo que, sí, yo creo que más o menos, igual ahora tengo entendido que también la venta de autos bajó un poco, bajó un poco y la verdad que específicamente sobre esos números, yo no estoy muy... Y en esa baja de venta de autos, ¿crees que se ha notado también este posible incremento que se dio el mes pasado en las motos? Yo ahí creo que nos favoreció en un punto, por ahí es lo que charlábamos, charlaba con mi jefe el otro día, el tema del incremento de los autos, y por ahí un poco el tema del servicio público, acá el transporte público, que no es, viste, como otras provincias, que no es muy bueno, entonces, ahí nos ayuda a nosotros. Bueno, una realidad, Rafa, que la vemos, que la notamos y que se siente, ¿no? Bajó brutalmente la venta de autos cero kilómetros, es un tema, y esa gente se ha volcado, es más, hay gente que hasta modo de inversión dijo, bueno, no, ¿me entendés? Me desprendo del auto, me quedo con la moto, no me gasto lo que me gasto en nafta, y bueno, la trato de ir llevando, claro. Sí, es como un deseo inalcanzable, ya comprarse un auto cero kilómetros, también con lo que sale, los modelos nuevos, y si te compras, te compras uno viejito. Un usado. Un usado. No sé si están viejitos, porque ahora las relaciones también hay que tenerlas en cuenta, en cuanto a los valores, ¿no? Hay valores que han cambiado, afortunadamente, y por ahí capaz que te convenga hacer un esfuerzo y tener más o menos en unas cinco o seis años anteriores al cero kilómetros, porque también los automóviles usados han... Muy caros. Sí, muy caros. Muy caros, y bueno, siempre la relación, ¿no? Es un usado. Sí, sí, sí. Y es un usado. En definitiva. Salvo que tenga muy poco kilometraje, es un usado, y bueno, tenés que tener cierta... Pero por supuesto tiene todos los, digamos, los detalles que hay que tener en cuenta, la figura, cómo está el mantenimiento general, el interior, los que somos molestos, como por ejemplo el caso mío, que no le gustan tanto las cosas que están por ahí, tal vez manchadas, esas cosas, te genera como un cierto estrés. Sí, claro, sí. La situación hoy está así, y hay que ver cómo se acomoda. No sé si ustedes ven a mis espaldas, está el Casino Club, que está teniendo inconvenientes, de hecho tenemos ya pautada una nota con el administrador de Ajalá para la próxima semana, por cuestiones de agenda, por supuesto, para que nos comente acerca de lo que está pasando con los casinos en La Rioja, ha bajado sustancialmente, y no es para menos, digo... La concurrencia. Entre vestirse, y por ahí darse unos minutos para hacer alguna cuestión de azar, hoy la gente ha elegido prácticamente ya lo que es natural y obvio, y también un dato que a nosotros nos llamó mucho la atención, me venían a consultar, me decían, Che Zafa, ¿sabés por qué no se puede jugar el telequino en La Rioja? O sea, la verdad que yo no sabía que no se podía jugar, de hecho me llegué hasta una agencia y consulté, y bueno, la agencia me decía, no, no puedo decirte nada porque no está mi jefe, etcétera, etcétera, todos tienen que pedir como un permiso, digamos. Pero me decía, lo que sí te puedo decir es que desde enero hasta esta parte, en La Rioja particularmente, y no sé por qué, no se puede jugar telequino. Mirá vos, uno de los juegos tal vez más solicitados por quienes son afines a los juegos de azar, y bueno, como todo tiene que ver con todo, concatenando una cosa con la otra, justo lo veía de espalas al casino y no quería dejar de mencionar esa situación porque ya hay trabajadores que se están quedando sin trabajo, y además van a reducir el horario de atención al público, que también eso habla a las claras de la difícil situación por la que está atravesando el país, y en este caso, aunque ustedes no lo crean, los juegos de azar también están sintiendo este cimbronazo de la economía a nivel nacional. No hay ni para la timba, claro. Ya no, no se puede hacer nada. Que en realidad es una inversión, ¿no? Porque la gente juega creyendo que, bueno, que eso le puede duplicar, triplicar. No, bueno, tema aparte ludopatía, ¿no? No, bueno, no, 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 ni hablar. Este es un tema muy importante, recordemos que Ajalar tiene un equipo interdisciplinario que atiende la cuestión de la ludopatía. De hecho, hay casos de varios jugadores de La Rioja que han sido exonerados de los casinos, y no solamente que le han hecho un gran favor, sino que además nos han ayudado con la recuperación, y hoy son personas que transitan su vida de manera normal, sin ninguna necesidad de pasar por un casino, que en definitiva se había convertido en una adicción. No podían vivir absolutamente casi ni dos horas de su día sin estar sentados frente a una máquina de casino, y son varios casos, ¿eh? Yo conozco por lo menos de las intervenciones que estuvo Ajalar, que es hecho también, que lo vamos a preguntar al administrador, aunque entendemos que tienen ahí en el medio una cuestión de cuidado también de esos datos, pero sí ha habido muchos casos, yo conozco a ustedes puntuales, que nos han alejado, primero nos han exonerado, es decir, les han obligado a los casinos que no nos dejen entrar. Ejemplo, no sé, Maya de la Fuente no entra en el casino, y Maya venía y decía, no, Maya, no podés entrar, pero yo soy dueño de mi... No, no, no podés entrar... Claro, derecho de admisión. Claro, si te permitimos ingresar, había una sanción para el establecimiento, que lo había marcado el equipo interdisciplinario, reitero, de Ajalar, la verdad que ha sido visto desde afuera, muy bueno, pensando en esto, en la recuperación, pero además en la cantidad de miles de pesos que esas personas ya habían dejado. Había gente que cobraba su sueldo el día 2, y el día 2 a la media tarde ya no tenían un pesado. No tenían un peso. Por supuesto, la ludopatía es una enfermedad, sin duda. Rafa, te pregunto ahí, rapidito, antes de despedirte, se ve poco movimiento, tendrá que ver con la lluvia, tendrá que ver con que no da para salir... Con la altura del mes. Con la altura del mes para salir a tomar cafecito, es verdad, acá nos dicen antes, se veía como más gente tomando el clásico cafecito. No, bueno, a esta hora digamos que son muy pocos los que gustan del café, a esta hora, ¿no? Deben ser, creo que los muchachos que están relacionados con la justicia... Si no te creas, la rosca es café de por medio. Claro, hacen rosca pausa y hacen un cafecito, pero el común de los mortales en este momento está o dirigiéndose a retirar a sus chicos del colegio, o algunos de ellos, como podrán apreciar, ahí voy a girar un poquito la cámara para que se aprecie la plaza principal, ahí están de alguna manera direccionándose algunos hacia el centro a buscar, digamos, algunos su vehículo, otros volver a su trabajo, bueno, hay chicos que ya han salido de los colegios, pero sí, es cierto, hay muy poco movimiento y ya no llueve, ya no llueve, eso es lo importante, pero sí, si saliste desprovisto de abrigo, como varios que estoy viendo, y algunos dicen, che, era una camperita livianita nada más, no, van a requerir, me parece, un poquito más, pero bueno, así están las calles de la ciudad a esta hora, y te comentábamos acerca de, bueno, estas noticias, la eliminación del Z, esto del tema de las ventas de las motocicletas, y también la situación por la que atraviesa, entre otros, el Casino Club, esta casa de juegos de azar, que funciona frente de la plaza, y que está teniendo inconvenientes, ya de hecho ha dejado trabajadores sin su fuente laboral, y está en este momento analizando el cambio de horario para tener solamente atención al público en horario nocturno, que iría desde las 22 hasta las 5, que creo que es el horario permitido de apertura, o de cierre en este caso, así que me parece que este va a ser el único horario, en principio eso es lo que se estaba hablando, ¿no? Gracias Rafa, vaya antes que se colapse el tránsito. Sí, sí, este es el horario del colapso, miren, son y 32 tengo yo en mi reloj por lo menos, en 10 minutos esto se vuelve una locura, esto se vuelve una locura, esa tranquilidad que ven ahora, esa pasividad que ven ahora por la calle Pelágio Beluna, en los próximos 10 minutos es una locura, es una locura. Gracias Rafa, abrazo. Salud, adiós.